Por ti Mi orgullo se ahogo en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De bar en bar me voy metiendo en tu recuerdo Perdiéndonos morales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú me sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que a ti te diosa Y yo que solo tengo Te oro este loco corazón Que me borra la caja de amor Por ti Mi orgullo se ahogo en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor Borracho de amor De bar en bar me voy metiendo en tu recuerdo Perdiéndonos morales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú me voy metiendo en un rincón Porque te amo y tú me sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que a ti te diosa Y yo que solo tengo Te oro este loco corazón Que me borra ya Mi amor Oh, 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 oh